Nesta esquina del tempo Onde os lírios abertos adormecen Amor vencerá las horas corrosivas Onde os lírios abertos adormecen Amor vencerá las horas corrosivas Amor vencerá las horas corrosivas Amor vencerá las margens Tus brazos navegando Tus olhos las estrellas do Tupento Dobro a esquina del tempo que resurge La corriente y el cuerpo impremeto Dobro a esquina del tempo que resurge La corriente y el cuerpo impremeto Una sequeta matriz que te modela Un país de cristal solta de líneas Y con un otro sol baila brillando Sobre las aguas, las margens y los líneas Y con un otro sol baila brillando Sobre las aguas, las margens y los líneas Una sequeta matriz que te modela Un país de cristal solta de líneas Y con un otro sol baila brillando Sobre las aguas, las margens y los líneas Y con un otro sol baila brillando Sobre las aguas, las margens y los líneas Sobre las aguas, las margens y los líneas Sobre las aguas, las margens y los líneas Sobre las aguas, las margens y los líneas